Parley MLB de 3-3 ¿Quieres ganar en tus pronósticos y apuestas Parley? Bienvenidos a la mejor red de apuestas Datero Illuminati Empezamos el día de hoy, 30 de mayo del 2024 Un día más de predicciones y pronósticos Parley Les tenemos dos piques de regalo De todo, recuerden que este video lo he traído a ustedes gracias a B365 Mira el video hasta el final Regalos a través de él Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos El día de hoy Dato número 1 MLB Béisbol El equipo de Detroit Tigers se enfrenta al equipo de Boston Red Sox Por parte de Detroit Tigers su lanzador será Jack Felicity Un partido ganado, 4 perdidos, una efectividad de 3.84 Por parte de Boston Red Sox, su lanzador será el veterano Nick Piveta Dos partidos ganado, 3 perdidos, una efectividad de 4.20 Nuestro regalo, el día de hoy será el equipo de Boston Red Sox y Detroit Más de 7 carreras entre ambos equipos Métodos de pago disponibles y activos Recuerden que ahora también estamos en Paypal y Binance Dato número 2 Fútbol, Copa Sudamericana El equipo de Universidad Católica Se enfrenta al equipo de Cruzeiro En sus 4 partidos oficiales Ha tenido al menos un gol Nuestro regalo, el día de hoy será el equipo de Cruzeiro Y Universidad Católica Menos de 2.5 goles entre ambos equipos Le damos la bienvenida a las 10 personas Que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Muchísimas bendiciones Hoy vamos por todo Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Sobre todo en X, Instagram, Facebook y Youtube Acá te dejamos los resultados de la MLB Del día 29 de mayo del 2024 Gracias por ver el video